Si quieres que Sígueme esté en tu evento, concierto, presentación, fiesta o inauguración o además quieres ser nuestro patrocinante oficial, puedes escribirnos a programasígueme.gmail.com Y ahora sí amigos prepárense porque vamos a disfrutar de la mejor movida electrónica en el festival H2O en nuestra sección Siguiendo la Movida. Mis queridísimos amigos de Sígueme, hoy nos vinimos a disfrutar de la mejor rumba electrónica que se da aquí en Valencia, el H2O, los detalles y más no te los puedes perder aquí en tu programa preferido, Sígueme. Prepárate para sentir la nueva manera de disfrutar la música electrónica desde otro nivel. En el único programa de la televisión venezolana que te traen los mejores eventos y que está en todo para traerles la mayor diversión y entretenimiento. En esta oportunidad nos vinimos al H2O Fest, donde la música, el performance, las luces, los colores vibrantes y un público espectacular pudo disfrutar de uno de los mejores eventos electrónicos que se ha dado en la ciudad de Valencia, al mejor estilo de Ibiza, con los mejores DJ de la zona y con la participación especial del DJ más importante del momento, Víctor Porfirio. Así que disfrútalo en Sígueme. ¡Espentacular fue su presentación ahorita! No, muchísimas gracias. Primero que nada le damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad y bueno, queríamos compartir nuestra música con la gente y el público colaboró. Hable un poquito de su trayectoria, porque bueno, realmente me impactaron. Bueno, yo tengo una trayectoria como DJ, vengo mezclando hace ya tres años. Luis, bueno, tiene mucho tiempo en cuanto a esto de la música, prácticamente toda su vida y nos juntamos para hacer un plus en cuanto a esto de la movida electrónica. Excelente. Bueno, su mensaje y su saludo a toda la gente que los ve a través de Sígueme. Bueno, que nos escuchen, los invito a que vengan a estas rumbas que son buenísimas y que gracias a Dios por esto. ¡Qué emoción por aquí! Bueno, muchísimas gracias a Dios por darnos esta oportunidad y espero que sigan brindándonos nuestro apoyo. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Estoy muy agradecido con el trabajo de la producción, todo ha salido excelente. El público, gracias a Dios, reaccionó de buena manera y siempre nos va a seguir apoyando porque así como este evento ha sido muy bueno, así vendrán otros mejores de Cachicamo Producciones. Claro, háblame de tu trayectoria como DJ. Bueno, comencé hace cuatro años mi trayectoria de DJ en el ángulo de World Music, Crossover Music, pues, trabajando todos los géneros, mezclada reggaetón, merengue, absolutamente todos los géneros musicales y de allí me especialicé en el género underground, el tech house y el techno. Bueno, háblame un poquito, pues, si ya vas a empezar con las nuevas producciones o algo así. Sí, vale, estoy en el camino de la producción. Tengo apoyo ahorita de una disquera llamada Arena Recording de Maracaibo que esta está trabajando bastante con productores internacionales como Bob Singler, entre otros. Bueno, y de las próximas presentaciones, ¿qué me puedes decir? ¿Dónde vas a estar? Bueno, mira, dentro de poco tengo presentaciones en el baño bar, metro bar y presentaciones en Samoa VIP. Próximamente iré a Maracaibo, también tengo otras presentaciones allá. Y bueno, gracias a Dios, por ahí vamos surgiendo poco a poco, como quien dice. ¿Creciéndose y dándose a conocer por todas partes? Claro, con humildad para adelante. Eso es lo bueno, hay que tratar de sembrar cultura, que las personas conozcan la música electrónica en todos los ángulos, en todos los campos. Que poco a poco Venezuela vaya creciendo como público electrónico. Eso que está sucediendo, esos gritos que yo escucho allí, aunque sea otro género que no sea el que yo domino, a mí me alegra. Porque por lo menos los muchachos de hoy en día están empezando a enfocarse, no solamente en la bailadera que comúnmente sucede en la discoteca, ya están creciendo como público. No, la gente está disfrutando al máximo. Exactamente. Por ahí hay otros compadres míos, como Víctor Porfirio, que van a venir a partir a esta rumba y van a dar lo mejor de sí, de Caracas, Venezuela y Pierre Eriton. Para seguirte, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, mira, mis redes sociales son arroba embustdj, arroba embustdj, en Instagram y en Twitter. Y para finalizar, tu mensaje a toda la gente, sígueme que te está viendo. Siempre que vayan a las mejores rumbas, que nunca, pero nunca se dejen achacar por las demás personas y que escuchen, que escuchen mucho, que escuchen el talento, porque aquí en Venezuela hay mucha madera. Quiste a gozar a todo ese público, estaba fascinado contigo. Claro, claro, eso fue lo que vine y bueno, mucho apoyo y receptividad de parte de la gente que vienes a mí siempre. Bueno, próximamente siempre estuve tocando en fiestas y eso, pero hace unos meses empecé a tocar en festivales y fiestas grandes y bueno, ha sido muy grande el apoyo de la gente. Agradecido. ¿Dónde te estás presentando y bueno, en sus próximas presentaciones? ¿Cuándo está presente de ti? Bueno, ahorita, la próxima semana, tengo concierto con Sixth Rain en Chandú. El 2 de julio tengo la Medic Song en la Madagallega, invitación a todos. El 11 estaré yendo a Bejuma a un festival. El 25 la Miss Face aquí en Valencia. El 31 el Mobile Fest y fiestas privadas que tengo, que no puedo nombrarla. Bueno, agenda llena. Sí, gracias a Dios. Excelente, yo quiero que me des todas tus redes sociales para seguirte donde vayas. Mis redes sociales son ericbodensky, arroba ericbodensky, en todas mis redes sociales me pueden buscar y bueno, en Facebook, mi página oficial, en Twitter y en Instagram. Bueno, que me sigan apoyando y sigan apoyando el talento nacional que es lo que va a sacar del país adelante. Y en este H2OB nos encontramos a Luis Fercachazo del dúo Monte Carlo. Bienvenido, sígueme. Gracias, gracias, encantado de estar acá. Bienvenido a ustedes a esta rumba, la H2OB, la rumba de la que toda Valencia habla y bueno, ahí está la gente disfrutando al máximo. Excelente, bueno, no nos de Monte Carlo, que yo los vi por el Twitter y por el Instagram y estaban por todas partes, por toda Venezuela con su gira de Dime que me quieres. Te quiero, bebé. Mira, no, de verdad que estamos encantados recorriendo toda Venezuela. Hoy estoy disfrutando aquí, me vine a disfrutar de la noche. Uno de los DJs de mi hermano, es Leiter Noguera, va a estar montándose en la tarima en un rato y bueno, hay que venir a apoyar el talento de la familia. Excelente, bueno, cuéntame todas esas giras que hicieron a nivel nacional, que estuvo espectacular. Así es, así es. Bueno, estuvimos girando por más de 15 ciudades en un mes. Realmente el tema está sonando muchísimo en toda Venezuela. Nos tiene contentísimos, nos tiene felices. Y bueno, ya se viene el video nuevo, tema nuevo, así que espérenlo por ahí. Vamos a estar pendientes por ahí siempre, sígueme para seguirle los pasos a todos ustedes. Así es, a toda la gente bonita que nos ve por allí, por sígueme. Soy Luífer del dúo Monte Carlo, sigan apoyando el talento nacional y bienvenidos a la rumba. Mira, dime que me quieres, cántame un poquito, no me puedes dejar así. Dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me quieres a mí. Dime que me quieres, 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 Me encuentro con el DJ más importante del momento, Víctor Porfirio, bienvenido a Sígueme. Hola, un saludo a toda la gente de Sígueme, muchísimas gracias por la entrevista. Yo feliz de verdad de estar contigo. Bueno, muchísimas gracias, espero que hayas disfrutado de la música. Una noche más espectacular aquí en Valencia, segunda vez en este tour del La 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 Tour. Y bueno, ahorita salimos a Carigua a seguir y a terminar el tour, ¿no? En Venezuela. Excelente, bueno, yo quiero que me comenten pues todo lo que estás haciendo. No sé si terminar el tour para empezar nuevas producciones. Bueno, ahorita estamos terminando el tour, lo que le va a dar una venida al nuevo track. Que pronto, bueno, ya sabrán cuándo saldrá, dónde saldrá. Nada más le lanzo la antesala de que va a ser el himno de un festival en Panamá. ¡Qué emoción! Con muchísimas buenas expectativas, la gente en Panamá con mucho apoyo, igual que la de acá de Venezuela. Bueno, estamos apostando a la unión de los panameños con los venezolanos. Bueno, y vamos con todo. Estamos tratando de sacar nuevos tracks, esperando y apoyando a nuevos talentos venezolanos, que eso es importante. Y bueno, básicamente eso. Volvemos a Estados Unidos la semana que viene a terminar el tour en cuatro ciudades de allá. Y bueno, ya así mismo terminamos lo que es el La 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 Tour y empezamos lo que vendría en el próximo track. Que próximamente en mis redes sociales podrán ver cuál es el nombre, con quién lo estoy haciendo, quién lo está cantando, etc. Pero tienes que adelantarme aunque sea un poquito. Pero nada más les puedo dar la primicia de que el festival se estará haciendo el 15 de agosto en Panamá. El nombre del festival se llama Paradise 507. Estoy haciendo el track en colaboración a un panameño. Bueno, el track se llama Nora Lone. Eres la primera persona que lo está oyendo el nombre del track. Y bueno, espero que lo disfruten. Lo estoy haciendo con mucho cariño, mucho amor. Y bueno, no veo la hora de ponerlo aquí en Valencia cuando vuelo. Gracias por esa primicia para sígueme, para seguirte. ¿Qué tenemos que hacer, Víctor? Bueno, muchísimas gracias. Me pueden seguir en mis redes sociales. Arroba Víctor Porfirio en Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook. En todas las redes, Víctor Porfirio. Ahí van a aparecer fechas, nuevos tracks, música para que oigas día a día, de todo un poco. Bueno, sígueme, le encanta la movida electrónica. Nosotros colocamos siempre, por supuesto, pura electrónica. Y tú, bueno, no eres la excepción. Bueno, muchas gracias a la gente de Sígueme por el apoyo. Espero verlos próximamente aquí en Valencia en mis presentaciones. Muchísimas gracias, buenas noches. Estaremos allí presentes para apoyarte siempre. Dale, buenísimo, gracias. Gracias, un beso. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Dos canciones más y me despido de Valencia. Muchísimas gracias por haber venido esta noche, por haber sido parte de una noche más especial en Valencia. Gracias por los aplausos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Amigos, y por el día de hoy finalizamos otra edición de lujo de tu espacio semanal de entretenimiento preferido. ¡Sígueme! Les recordamos que pueden visitar nuestra página web oficial para que se enteren de todas las informaciones que tenemos preparadas para todos ustedes y, por supuesto, ver todas las reposiciones de Sígueme en ariasclaudia.com.be Y, por supuesto, no dejes de escribirnos a través de nuestro correo electrónico. Programa sígueme arroba gmail.com. Además de seguir a todo el team, sígueme en... Soy Claudia Arias y para mí, como siempre, un honor traerles los mejores eventos, conciertos, presentaciones, artistas, turismo y muchísimo más en un solo programa. Nos vemos hasta la próxima semana. Se les quiere de todo corazón. Y recuerda que si quieres estar en todo, solo sígueme. ¡Chao, chao! ¡Sígueme! Es patrocinado por Dental Clinic Smile Design. Diseña tu sonrisa, cambia tu vida. ¡Suscríbete al canal!